Él tiene que darse cuenta, destruyó una familia que era feliz, que estaban bien, que vivíamos bien. Él era un chico excelente, como amigo, como hijo, como en la familia, era todo, todo. Era un chico feliz. No hay palabras, no hay palabras para explicar lo que él era. A cualquiera que le pregunte, todo el mundo le conocía. Tenía tantos amigos, tantos seres queridos que él colaboraba con todo. Le necesitaba tanto, le daba, no tenía problema en nada. Y ahora me quedé sin un hijo. Tengo tres hijos y ahora no tengo uno. Esa persona debe pagar lo que hizo. No puede ser. Acá estamos todos mal y no podemos creer lo que pasó, porque él estaba respetando el semáforo, estaba respetando todo. Todo estaba haciendo bien y no era como que si él hizo una macana, no. Él estaba haciendo las cosas bien, estaba respetando su semáforo. Quedé a verde y hay muchas personas que estaban respetando. Le podía haber desviado, podía haber frenado o que sea, ni un maldito frenado. No dio nada, no había freno, no había nada, no había nada. Le llevó puesto y la velocidad que venía, por más que el colectivo no andaba bien, por más que esa empresa siempre fue así, siempre fue irresponsable, siempre tiene sus colectivos viejos, que siempre tienen problemas mecánicos. A mí no me importa. Pero una persona, si vos estás sabiendo que ese colectivo no está andando bien, no podés venir hasta alta velocidad, porque eso es lo que le mató a mi hijo, la velocidad que venía, el impacto que le dio. ¡Gracias!